Hola, hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas y algo fritas tardes. No sé si se ve. Aquí estamos en el aeropuerto, aquí recibiendo en Canadá tenemos a nuestra recién llegada a Jimena. Jimena que viene desde Querétaro, saluda. Desde México, desde Querétaro, México. Hola. Muy bien, y tenemos a Ana Sofía también ahí de Querétaro. De Querétaro, México también. Bien, para. A ver, Ana Sofía, tienes, empecemos contigo, tienes un año y medio aquí cursando la prepa. Estás terminando tu último año de prepa. Sí. ¿Qué es vivir en Canadá como chava de tu edad? ¿Qué es cursar la prepa en Canadá? Pues, está súper bien. La verdad, a mí me gusta demasiado estar aquí. Siento que tengo más libertad que en México. Me gustan los paisajes, me gusta la gente. Es muy buena onda. Y, pues, en general, todo, todo. Me gusta aquí. Perfecto. Y ahora, Jimena, ¿vienes por seis meses? Sí, por favor. ¿Has estudiado seis meses? Te paroís, no estudia inglés. Eso te va a abrir muchas puertas a nivel carrera, a nivel estudio universitario, etc. Dime, ¿cómo te fue en el viaje? ¿Cómo te fue inmigración llegando a Vancouver? Porque eso es lo que preocupa mucho a mexicano, ¿no? Sí. Pues, ¿qué va a pasar cuando llegas con inmigración? ¿Cómo te fue ahí? Pues, bien. Yo pensé que iba a ser más como, o sea, que me iban a pedir como más papeles, o que iba a ser como más serio. Pero, no, igual, los de inmigración muy amables, me pidieron lo que necesitaba, pero, pues, bien. Este, me revisaron mis documentos y ya fueron como diez minutos, yo creo, de estar ahí en lo que me revisaban. Me firmaron el pasaporte y me imprimían lo de la visa. Entonces, muy bien, todos muy amables, todos muy lindos. Me fue muy bien. Creo que cabe mencionar que venías preparada también. Porque Angie, nuestra directora de operaciones en México, te da la entrevista pre-salida. Sí. A donde te dice que te debes de traer, etcétera, que contestar, etcétera. Entonces, esa parte también muy bien. Por otro lado, ¿cómo te sientes de estar aquí? Estamos aquí en Canadá. Ya llegaste. Lejos. Ya estás. Ahora sí que afuera en la calle. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué esperas de Canadá para ti? Es raro estar tan lejos de mi casa. Nunca había estado tan lejos y sola, además. Pero bien, espero conocer mucha gente, hacer muchos amigos y que me vaya muy bien y aprender mucho. Aprender mucho, además. Practicaste mucho inglés, ¿verdad? Sé. Sí. Bueno. ¿Algún comentario a todos los chicos y chicas que están en México, que piensen y piensen en venir y que por uno o por otro no se atreven? ¿Algún comentario que les dirías? Pues, que lo hagan, lo hagan porque somos jóvenes, ahorita tenemos todo. Y si tienen la oportunidad tanto económica, es como de viajar y como de venir, que lo hagan, aprendan y disfruten todo. Así es. Perfecto. Bueno, dile adiós a tus papás. Adiós. Adiós a todos. Adiós. Adiós. Depositen.